Te dajes sobresalto, estruelo pero grío, el mundo es complicado, difícil de explorar, difícil de cumplir. Te recibes el mundo mío, miedo, de ricos y fracasos, de violas y pecados, en el lugar es tú. Me parejo que cuesta ser adivinar, hacer una locura y soñar, en el mundo no hay nada de espantar, de tal, tu mundo está vacío y tú no entiendes nada. Mío, yo tengo un punto mío y voy a compartirlo con alguien como yo. Mío, yo tengo un punto mío y voy a compartirlo con alguien como yo. Mío, yo tengo un punto mío y voy a compartirlo con alguien como yo. Mío, yo tengo un punto mío y voy a compartirlo con alguien como yo. Mío, yo tengo un punto mío y voy a compartirlo con alguien como yo. Mío, yo tengo un punto mío y voy a compartirlo con alguien como yo. Mío, yo tengo un punto mío y voy a compartirlo con alguien como yo.